Cambiar foto de portada. La foto de portada es la que se encuentra en la parte superior de tu perfil. Para cambiarla, pasa el ratón por encima de la foto de portada. Se activará en la esquina superior izquierda el botón Actualizar foto de portada. Haz clic sobre él. Luego, en el listado que aparece, elige Seleccionar foto. Verás las imágenes que has subido. Haz clic sobre una. Cuando ésta se agregue, arrastrala haciendo clic sostenido y ubícala en el lugar deseado. Para finalizar, haz clic en Guardar cambios. Si quieres usar una imagen predeterminada de Facebook, haz clic sobre el botón Actualizar foto de portada y en el listado que aparece, elige Seleccionar diseño. Verás las imágenes predeterminadas de esta red social. Elige la que más te guste. Y cuando se agregue, muévela haciendo clic sostenido y ubícala donde desees. Para finalizar, haz clic en Guardar cambios. Si quieres crear una composición con varias imágenes, haz clic sobre el botón Actualizar foto de portada. Y en el listado que aparece, elige Crear collage. Verás las imágenes que has compartido en esta red social. Elige las que quieras que hagan parte de la composición y haz clic en Guardar. Por otra parte, si lo que deseas es subir una imagen que tienes guardada en tu equipo, haz clic sobre el botón Actualizar foto de portada y en el listado que aparece, elige Subir una foto. Se abrirá un cuadro de diálogo para que busques la imagen en tu computador. Cuando la encuentres, haz clic en Abrir. Arrastra la imagen para ubicarla y guarda los cambios. Finalmente, si no deseas tener una imagen de portada, haz clic en el botón Actualizar foto de portada y en el listado que te aparece, selecciona Eliminar. Aparecerá un cuadro de diálogo para que confirmes esta acción. ¿Te pareció interesante este video? Suscríbete a nuestro canal y mira todos los videos sobre Facebook. GCF Global. Creando oportunidades para una vida mejor.